Vamos ya con esta brumbita tan bonita, porque el amor siempre estará en mi vida. Gracias cariño, gracias amor. Te agradezco tanto que tengo ganas un día de ir por la calle juntos, agarrados los dos, y que el mundo sepa que te quiero. Gracias amor de mí, te amo. Ole, vamos ya. Quiero sentir tus manos, que me acaricien todo mi cuerpo. Quiero, mujer bonita, besar tus labios cada mañana. Arroparte mi vida cuando entra el frío por la mañana. Darte tu desayuno, decir te quiero es lo primero. Yo solo quiero, porque te quiero, porque te amo. Yo solo quiero, porque te amo. Yo solo quiero, ser tu romeo. Quiero decirle al mundo que soy feliz junto a tu lado. Quiero ver un mañana, chave la mano y abrazao. Me dices tú la vida con tu cariño y con presión. Yo solo quiero, pero agradezco mi vida por darme tanto de tu amor. Quiero, porque te amo. Quiero, porque te amo. Quiero, porque te amo. Yo solo quiero, porque te amo, yo solo quiero ser tu romeo. Y yo solo quiero, porque te amo. Yo solo quiero, porque te amo. Quiero, porque te amo, yo solo quiero, por tu amor. Porque te amo. Me diste una vida con tu cariño y comprensión Te lo agradezco mi vida por darme tanto de tu amor Porque te quiero, tus ojos me han morido, tu corazón me han creado en tu pecho Y el cariño que me das, yo no me dejas más, se juntó a mí, amor voy a estar